Bueno, en primer lugar a mí no se me ha hecho un poco dificultoso porque yo sé de manualidades, pero le doy gracias a Dios principalmente porque hemos tenido la oportunidad, hemos ayudado a seguir creciendo en este emprendimiento para seguir adelante y poder capacitarnos a nosotros como mujeres para seguir adelante y poder ayudar en nuestras casas, en nuestro hogar. Y yo invito a todas las mujeres de aquí a Puerto López que cuando haya una oportunidad de seguir adelante, como en seguir cursos para prepararnos, para poder aprender, para poder construir las cosas que nosotros tenemos en nuestra mente. Y que vengan, que ya que toca la oportunidad de aprender, que vengan, que se inscriban para seguir, porque no solamente este va a ser el primer curso, sino que vamos a tener otros cursos más de aquí en adelante. Este curso empezó hace tres meses, tenemos dando desde octubre, noviembre y diciembre y ya estamos con la culminación del curso. Para las madres que quieran aprender las manualidades navideñas, en el cual aprendieron muchas cosas, como ustedes se darán cuenta, son muchos muñecos navideños que hemos realizado, como papá Noel, reno, muñecos de nieves, estrellas, todo lo que se ve para la Navidad, alegrar la Navidad. Próximamente, el próximo año vamos a realizar nuevos talleres, se estarán dando a cabo cuándo será, en qué fecha se estarán dando los nuevos talleres, con nuevas cosas que puedan las mamitas aprender, temporada de playas, escolares y todo. Gracias por ver el video.